Mujer pa' que un pymese Aaaaah Eso Uuuu Entra mi mamá Uy nos hizo huevadas las granadas Muerto Ese mamá huevos Estaba tocadísimo Muerto Ya me río porque veo que están occupied Así se juega ligero hijo de puta Que vas a hacer puto Eso, concentres en mi, usted concentres en mi Que te hijo de puta Meras asistencias A ver vas papi Ezaaa Eeeeeee Mamadísimo Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje imagínese yo jugando ranked smart entonces este man decía este man decía así no es el césar se tildea muy rápido y con su amigo también me van a enseñar a jugar entonces como son como cinco hermanos entonces que me van a enseñar a jugar league of legends y yo pues ahí miramos bueno se queda de conversación de borrachera estamos hablando yo les explica como un funcionaba el de final si yo no hizo si me estresaría yo claro porque ya le estamos hablando de un reporte con manos por tu no por otro se escapa muerto me lleve a uno se impresionaron que yo pues que tenía la mayor parte del mapa de del del genshin el 100 no uy que miran de viki ya lo tengo todo así pero si me exploran entonces que me acuerdo como era el tema era como de que un libro y no se que más y ya no te voy a poner cuidado pero esa misión era solo mucho texto mucho texto porque bueno hay que alguna alguna algún dominio así raro pero no nada yo a a desde lo que le entendí era de como que de buscar un un libro que estaba buscándole la no quedó un toquecito eso es que me empezó a recorrer las aguetes primero va puto así así que ahora este a dónde ibas pendeja muerto 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 viene viene otro muerto está a mí arriba vanito está tocando que pajeros muerto 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 ¿A dónde vas? Muerto. Muerto. ¿A dónde vas? Muerto. Muerto, estame. Sele te. Muerto. Muerto.